Muy buenas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta charla con el que considero mi maestro, que es Boaventura de Sousa Santos y que creo que es el intelectual más poderoso que hay. Ahora mismo, porque además es una persona que ha hecho en las ciencias sociales lo que creo que hay que hacer, que es tener una pierna en la teoría y otra pierna en la práctica. Como él mismo dice siempre, la teoría que no ayuda a la práctica es una teoría inútil, igual que la práctica que no tiene una teoría está ciega. Entonces, su experiencia en el Foro Social Mundial, su experiencia acompañando a los gobiernos del cambio, su experiencia acompañándonos a nosotros. En la aventura de Podemos, desde que nació, creo que le ha hecho siempre pensar sintiendo realmente las capacidades reales que tenemos en nuestras sociedades. Así que, Boa, muchísimas gracias por acompañarnos y un fortísimo abrazo. Esta reunión está siendo grabada. Hola, Juan Carlos, un placer enorme estar aquí con ustedes. Todos. Tenemos Boaventura, vamos a tener un diálogo, tenemos muchas cosas que compartir. Lo primero que quería es establecer que estamos en un momento, en una suerte de encrucijada. Estamos en un momento de disputa de nuestros continentes. Es muy evidente en América Latina y es muy evidente también en Europa. Es un momento de encrucijada donde es muy importante que acertemos con los diagnósticos porque es justo en las encrucijadas donde un solo paso en la dirección equivocada te va alejando y alejando del lugar donde ibas. Cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas y, como dice Boaventura, las preguntas de la ilustración, la de la libertad, la igualdad y de la fraternidad siguen siendo válidas, pero hay que cambiar las respuestas. Es decir, tenemos que reconfigurarlas de alguna manera. Es un momento de encrucijada donde el calentamiento global es una variable que va a obligar a todas las demás, donde la hegemonía norteamericana está en juego, es decir, se ha perdido y eso también va a reconfigurar buena parte del mapa. Lo estamos viviendo aquí en Europa con la guerra en Ucrania, donde están incorporándose nuevos actores en el mundo latinoamericano los indígenas, en el mundo entero las mujeres como un actor esencial que está generando también una reacción. Y en este momento de encrucijada nos encontramos con que Europa está en una suerte de pesimismo, Europa está perdiendo derechos, Europa está a la defensiva y, por tanto, en ese pesimismo está siendo el caldo de cultivo para un crecimiento muy evidente de la extrema derecha. Mientras que América Latina, que tenía menos de lo que teníamos nosotros, está en un momento de mayor optimismo. La izquierda latinoamericana, en esta segunda oleada, está de alguna manera viendo las posibilidades de conseguir transformaciones y también es lo que lleva a que hemos visto recientemente como jóvenes en Colombia, jóvenes en Chile han puesto el cuerpo, incluso para que los mataran, los dejaran tuertos, por defender cosas que aquí parece que las estamos despreciando. Entonces, ahí hay un contraste, ya digo, raro. Y la pregunta concreta o lo que Boa quiero plantearte, lo hemos comentado tú y yo en algún momento, es que tenemos una paradoja en este momento, ya digo, de incertidumbre. Tenemos la paradoja de que hay una derecha que cada vez se está yendo más hacia la extrema derecha. Vemos que en Chile, por ejemplo, ya no es la democracia cristiana, sino que es Kast, un tipo enamorado de la dictadura de Pinochet, el que ha conseguido los apoyos. Hemos visto en Brasil que ya no es Fernando Enrique Cardoso, ni esa socialdemocracia también más o menos democrática, sino que es un tipo como Bolsonaro el que ha concitado el apoyo. Vemos aquí cómo el Partido Popular se ve devorado por Vox en muchos lugares de España y repitiendo su discurso y ahí está Isabel Díaz Ayuso. Y entonces, la paradoja que tenemos, Boa, y quiero comentarlo contigo y quiero escucharte, es que la derecha cada vez se está haciendo más en una frase que dijo Fared Zakaria, un asesor norteamericano, dijo que, refiriéndose ellos a la primera oleada del cambio latinoamericano, decía que los gobiernos de Venezuela, de Brasil con Lula, de Ecuador con Correa, los llamaba iliberales. Bueno, pues hoy tenemos con absoluta rotundidad que es la derecha la que se está haciendo iliberal. Donald Trump, Orbán en Hungría, todos estos tipos de la extrema derecha o el comportamiento en España de la derecha que se reclama constitucionalista y los constitucionalistas en España son en la Constitución lo que los carteristas a las carteras, o sea, que se la roban. Entonces, vemos que la derecha, que es la que se beneficia de este modelo económico y político, está intentando subvertir el modelo. Es decir, que es la derecha que se beneficia del modelo, la que se beneficia de las desigualdades, la que se beneficia de la incapacidad que tiene el propio sistema para transformarse, la que está dinamitándolo a través del lawfare, a través de, incluso, golpes de Estado, a través de lo que está pasando en España con el Consejo General del Poder Judicial. Mientras que la izquierda, que es la que plantea cambiar el sistema y que cuando gobierna, como hereda a los Estados, se ve impotente para hacer algunos cambios, en España estamos viendo que cada vez que conseguimos algún cambio chiquito, tenemos que pelear con el cuchillo entre los dientes contra el Partido Socialista. Ya no voy a decir contra el Partido Popular, sino contra el Partido Socialista, para cualquier pequeño avance. Y resulta que la izquierda, repito, que con este modelo apenas puede cambiar las cosas, es la que está defendiendo a las constituciones y la que está defendiendo los modelos democráticos liberales que los sentimos vacíos y flojos. Y la derecha, que es la que se beneficia, se permite el lujo de ser políticamente incorrecta o de disparar contra los propios modelos. La conclusión final es que, como los modelos no satisfacen las voluntades de la gente más jodida, más golpeada, resulta que los políticamente incorrectos o los que se van a presentar como antisistemas son los millonarios como Trump o el Partido Popular, que manda narices. Mientras que nosotros, que somos los que queríamos cambiar de base el sistema, nos vemos defendiendo la Constitución, defendiendo el Estado de Derecho, defendiendo la división de poderes y defendiendo cosas que nos han parecido siempre elementos válidos, sobre todo, para mantener el statu quo, pero no para transformarlo. Entonces, en esta paradoja, Boa, dejo a la peleta votando en tu rincón para que nos des un poquito de luz. Hola, qué alegría estar aquí con ustedes. Claro, gustaría mucho de poder estar personalmente, pero no me ha sido posible y por eso es un placer enorme y todavía más grande por estar con Juan Carlos, mi querido amigo que mucho amo y que es además y que mucho admiro. mire Juan Carlos, yo pienso que lo que estás preguntando es básicamente una pregunta que está realmente en la boca de toda la gente para dónde va la democracia básicamente y para saber para dónde va la democracia tendremos que saber dónde viene para podermos imaginar lo que podremos sobre todo la izquierda puede hacer en este momento. Es verdad que lo que dices es así. yo pienso que en este momento es muy claro que la derecha se sirve de la democracia pero no sirve la democracia y que son las izquierdas de alguna manera las que están sirviendo la democracia y eso es la gran paradoja. ¿Cómo es posible? Hace 100 años esto no era posible. O sea, la democracia durante siglos fue totalmente rebusada precisamente porque era una idea revolucionaria el gobierno de la mayoría para beneficio de las mayorías. Era una idea revolucionaria a que se añadió poco después la idea de que todo esto con respeto a las minorías. Pero era una idea revolucionaria que solamente después de la revolución industrial se hizo posible porque solamente entonces fue posible hacer la autonomía del político en relación al económico lo que no era posible en el régimen feudal. Entonces el capitalismo hace posible esta separación entre el político y el económico y vamos a tener la posibilidad de una democracia que obviamente es muy retringida cuando ella nace como liberal es una democracia que no interesa a las clases populares durante muchas 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 décadas. ¿Por qué? Por un lado porque realmente era muy restringida era simplemente el sistema político que era muy restringido y la economía y la sociedad no tenía nada democrático entonces no interesaba a la gente por así decirlo. Por otro lado ¿quién contaba como ciudadano en ese entonces? Era muy poco basta ver que los firmantes de la constitución de los Estados Unidos the land of the free el país de los libres digamos así eran todos o casi todos dueños de esclavos o sea los que firmaron la constitución más libre del mundo eran dueños de esclavos ¿por qué? Porque los esclavos no eran gente eran subhumanos eran subhumanos estaban en lo que Franz Fanon dice en la zona del no ser y eso era realmente una restricción muy grande pero hubo luchas o sea democracia esta democracia liberal que siempre existió con otras formas democráticas obviamente esta forma se fue definiendo a lo largo del siglo y ahí lo que pasó fue lo siguiente es que realmente él logró a poco y poco por mucha lucha con mucha muerte con mucho sufrimiento las clases obreras las clases populares lograron ampliar el sufragio y hacer con que la democracia mismo la democracia liberal restringida a lo político pudiera traer algunos beneficios a su vida la democracia no vale por sí misma vale porque trae beneficios a la gente y por eso se hizo un poco más digamos creíble que un gobierno de las mayorías para beneficio de las mayorías era posible no era obviamente siempre lo sabíamos y sabíamos porque hay una incompatibilidad entre democracia y capitalismo la democracia es soberanía popular el capitalismo es acumulación infinita pero se pensó que la democracia podría regular el capitalismo controlar un poco el capitalismo y así fue la socialdemocracia europea básicamente es eso es un intento de controlar el capitalismo y funcionó durante algún tiempo con alguna digamos alguna credibilidad sobre todo en el tiempo en que hubo una competición una concurrencia con el modelo soviético digamos del socialismo que era obviamente un socialismo más autoritario pero donde se debería y podría obtener un socialismo más democrático realmente cuando cae el muro de Berlín Gorbachev realmente inicialmente lo que quiere es un socialismo democrático no es el capitalismo neoliberal de ninguna manera Yugoslavia que hubo visitado en los 80 durante bastante tiempo era una forma socialista que caminaba para un socialismo democrático y eso sí es intolerable para el capitalismo europeo los Estados Unidos con la colaboración de Alemania lograron destruir Yugoslavia porque no querían de ninguna manera una alternativa digamos cuando estas alternativas se pierden entonces vamos a asistir a una a una inversión por así decir o una un tránsito que es muy claro desde entonces o sea pasa a ser muy claro que no es la democracia que controla el capitalismo es el capitalismo que controla la democracia y ahora solamente existe en la medida que es funcional al capitalismo entonces el neoliberalismo pasa por dos fases la primera fase es liquidar los derechos sociales y económicos el ataque a la socialdemocracia es eso pero ahora ya no basta entró en una segunda fase la segunda fase es la siguiente es que estamos al borde de una crisis global económica que es también una crisis ecológica y que puede ser una crisis de una guerra nuclear el neoliberalismo hasta ahora ha logrado controlar todas las crisis las gobierna la crisis de 2008 fue resuelta por los bancos no fue resuelta en contra los bancos los bancos fueron salvos las familias no entonces yo acabo de regresar de los Estados Unidos y te digo la miseria de las clases populares en los Estados Unidos es enorme en este momento entonces lo que pasa es que se prevé que vamos a entrar en un periodo en que el Estado neoliberal no tiene otra respuesta a las demandas sociales a las protestas sociales sino la represión y para hacer la represión ya no es compatible con los derechos cívicos y políticos es necesario luchar en contra digamos el nudo más central de la democracia que son los derechos cívicos y políticos y ser la extrema derecha la extrema derecha es la versión del neoliberalismo en contra los derechos cívicos y políticos nada más que eso y por eso si tú ves todos los programas de la extrema derecha son realmente neoliberales en lo económico casi todos lo dicen de una manera explícita por ejemplo Dios, Patria y Familia que está presente en todos se añade ahora libertad no es la libertad de expresión no es la libertad de nadie es libertad económica básicamente y cuando no se añade libertad se añade propiedad es lo mismo que la propiedad privada libertad económica propiedad privada y eso lo notas en todas las versiones de la extrema derecha de India a Italia y a España por supuesto y también a Brasil entonces lo que vemos es que podemos decir que la extrema derecha quiere una una dictadura no necesariamente eso es la trampa y la paradoja es que nosotros queremos defender nosotros las izquierdas queremos defender una democracia que sea mínimamente creíble digamos donde haya realmente una convivencia democrática y un mínimo de inclusión social que no es posible sin derechos sociales y policías lo mínimo ¿no? derechos sociales y económicos ellos no quieren que una democracia completamente esvaciada ¿cómo la esvacían? la esvacían de dos maneras por un lado controla el sistema político partidario en segundo lugar controla el sistema judiciario conservador el sistema judicial en América Latina como en Europa es cada vez más conservador y ustedes en España saben muy bien de lo que estoy a hablar ¿no? y por otro lado las redes sociales que por ejemplo ahora en Brasil como antes en Chile durante el referendo al plebiscito de la constitución hicieron realmente un trabajo brutal de fake news para destruir la democracia y obviamente están dispuestas a hacer lo mismo entonces la idea es que para ellos la democracia puede morir democráticamente en la medida que son elegidos los antidemócratas ellos quieren elegir los antidemócratas ¿qué es eso? es básicamente muy simple se usa la democracia para ganar el poder pero no se ejerce el poder democráticamente ni se sale democráticamente Trump no ha salido democráticamente Bolsonaro no está saliendo democráticamente y ningún otro va a salir democráticamente entonces la situación que nosotros estamos ahora es que la izquierda que ha sido un poco digamos inicialmente tuvo siempre esta tensión entre democracia y revolución reformismo y revolución después de la segunda guerra mundial sobre todo en Europa dejamos la revolución que fue a las periferias a China y a Cuba digamos pero Europa se olvidó completamente del marco revolucionario que era su marco genuino y entró dentro del sistema de una manera realmente digamos perder sus sustantivos y los entregó de alguna manera la democracia es hoy esta bandera descaracterizada de la extrema derecha el comunismo que no existe es ahora un significante vacío que Biden es considerado comunista para la extrema derecha de los Estados Unidos lo que yo he visto la semana pasada en las redes en los Estados Unidos es brutal como como es posible que el gobierno que quiere ser el poder mundial único del mundo no sabe defender la líder de la Cámara Baja de los Estados Unidos que es Nancy Pelosi donde la extrema derecha entra en su casa para raptarla él no está en casa pero golpea en su marido como es posible que esto no sea que sea posible en los Estados Unidos o sea tú ves la la arrogancia de la extrema derecha la misma que está ahora en Brasil bloqueando las carreteras es la misma extrema derecha porque es una extrema derecha que viene de los Estados Unidos pero no es controlada por la CIA es la diferencia que teníamos en relación a Allende como tú sabes Allende cayó debido al bloqueo de las carreteras de los camionistas los camiones ¿no? porque era la CIA que la estaba organizando la han organizado en Ecuador ahora también en Brasil claro que ahora no es la CIA ahora son fuerzas digamos más nacionales e internacionales de la extrema derecha entonces me parece que Juan Carlos que en este contexto nosotros realmente debemos de facto somos los únicos que podemos servir y defender genuinamente la democracia pero la democracia que tenemos es muy poco o sea lo que quieren el neoliberalismo lo que quieren y lo ha logrado sabes lo ha logrado y se la lástima es que realmente en este momento ya no quieren que se hable de izquierda y de derecha prefieren que los términos del debate sean democracia o autocracia la izquierda brasileña por ejemplo ahora prácticamente desaparece en las elecciones para ganar las elecciones y se articula con la derecha para poder ganar las elecciones ya no es una perspectiva de izquierda es la perspectiva democrática contra los fascistas entonces los fascistas están en la ofensiva y nosotros estamos en la defensiva esto es la característica de un ciclo conservador donde estamos en un ciclo histórico que no ha agotado su dinámica y por eso va a llevar algún tiempo y cuando nosotros para concluir cuando tengamos alguna victoria tú tienes que saber que es una victoria dentro de un ciclo conservador y eso determina un poco también nuestros problemas y la necesidad política de tomar atención a lo que deberíamos conocer un poquito más que son las teorías de transición y la transición es un concepto fundamental de aquí adelante cuando este siglo eventualmente se agote que no está por ahora agotado de ninguna manera menudo ciclo porque llevan 50 años de ciclo lleva el ciclo desde el 73 de alguna manera del golpe de estado contra Salvador Allende y ese ciclo ha ido creo que lo resume maravillosamente Margaret Thatcher cuando dice mi gran obra no es la guerra de las Malvinas mi gran obra no es haberle roto la corona vertebral a los sindicatos mineros mi gran obra es Tony Blair recordemos como con la tercera vía de Anthony Giddens y Tony Blair y los que luego se hacen la foto en las Azores esa tercera vía abraza el liberalismo económico y junto con el liberalismo político genera una indiferenciación entre lo que es la socialdemocracia y el Partido Popular que lo vivimos en España en la medida en que están constantemente pidiendo una gran coalición entre la derecha y la izquierda pero hay una cosa que es como otra vuelta de tuerca más tú conoces muy bien a Walter Benjamin este pensador heterodoxo que nos gusta mucho nos gustan los heterodoxos yo siempre cito aquí a un heterodoxo venezolano perdón por citar a Venezuela un heterodoxo venezolano Ludovico Silva que decía si los loros fueran marxistas serían marxistas ortodoxos repetirían a Marx como un loros bueno Walter Benjamin que era un heterodoxo en los años 30 en un momento también complicado que creo que tiene muchos elementos de coincidencia con lo que nos pasa ahora él dijo que vino a romper una idea que a mí me ronda la cabeza y que sé que es mentira pero que viene y se va constantemente que es la idea de cuanto peor mejor es decir es una idea muy marxista que piensa que como hay una flecha del tiempo y al final de esa flecha del tiempo está el paraíso socialista cuanto antes aceleres las contradicciones antes va a llegar ese futuro socialista y que por tanto acelerar las contradicciones empeorar las condiciones de vida de la gente podría generar con mayor rapidez el advenimiento del socialismo claro pero decía Walter Benjamin que a lo mejor es al revés y que a lo mejor Marx se había equivocado y que la revolución no es acelerar los tiempos sino que la revolución es como decía echar los frenos de emergencia de la historia y que a lo mejor de lo que se trata es de frenar no de acelerar porque Boa y te voy a preguntar apúntatelo ya porque es una de las preguntas que te quiero hacer vemos que el empeoramiento de las condiciones de vida no genera un incremento de las posibilidades de la izquierda sino que vemos que Trump estuvo a punto de ganar las elecciones sabemos que Orban vuelve a ganar las elecciones sabemos que este deterioro de la vida no genera cambios y tiene mucho que ver con otra cosa que tú también conoces bien Boa que yo se lo pregunté a Dilma Rousseff dije Dilma ¿te han dado un golpe de Estado un impeachment como se dan los golpes de Estado en el siglo XXI que son golpes blandos son golpes parlamentarios o son golpes judiciales y yo le decía ¿dónde están los 30 millones de personas que sacasteis de la pobreza que no se han echado a la calle a defender que los habéis sacado de la pobreza? es decir nos encontramos ahí entonces Boa con que el modelo neoliberal este modelo bueno que decía con mucha inteligencia Foucault que era una sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos el modelo neoliberal es un modelo que lo conocemos bueno por la apertura de fronteras es decir los tratados de libre comercio por la venta de los bienes públicos de las empresas públicas por la desregulación laboral por la desregulación financiera por la mercantilización de prácticamente todos los aspectos de nuestra vida y por un discurso de vaciamiento fiscal de los estados es decir si los estados anteriores habían podido redistribuir la renta sobre la base de que tenían músculo financiero porque se cobraban impuestos el modelo neoliberal es un modelo que ha empezado a lanzar la idea de que no hay que pagar impuestos que los impuestos son una confiscación cosa que yo se la he escuchado cuando parecía que era de izquierdas Borrell incluso es decir que la propia socialdemocracia defendía que bajar impuestos era progresista la conclusión boa de todo esto es que estamos luchando contra un sentido común y que la derecha tiene una utopía mientras que la izquierda desde que cayó la Unión Soviética en el año 91 no terminamos de construir nuestra utopía la utopía de la derecha es lo que soñéis lo que queráis soñar yo os lo garantizo siempre y cuando os lo garantizo como un derecho siempre y cuando lo mercantilicemos a que quieres ser padre o madre sin parir yo te lo garantizo siempre y cuando te compres una mujer en Ucrania sabéis que ahora los niños que compraron en Ucrania como ya tienen unos meses no los quieren porque ya están como deterioraditos entonces son estas cosas de cuando tú mercantilizas incluso la vida de la gente entonces quieres comprar a un niño te lo compras quieres tener sexo como Dios te dé a entender te lo compras en Tailandia o donde sea quieres consumir como el tío Gilito te compras el agua y la destrozas aunque haga falta ese agua para otra gente pero tú la vas a disfrutar en tus campos de golf o lo que sea la conclusión es que la derecha tiene una utopía que engarza muy bien con los tiempos que es la utopía consumista que es lo que explica Boa coño que Bolsonaro que es un maldito loco ha sacado casi el 50% de los votos en Brasil y que estamos ganando en América Latina en esta segunda oleada ajustaditos y con frentes amplios mientras que la derecha se está unificando como una sola persona por tanto creo que como bien planteas el ciclo es complicado la mirada es pesimista pero ese pesimismo nos puede llegar también a paralizar entonces te quería unas reflexiones sobre esto camino de que os prometemos que al final de la charla va a haber luz porque tanto Boa como yo odiamos a los intelectuales que solamente vierten pesimismo que son unos imbéciles que solamente sirven para decir que listos somos Boa siempre repite no lo digo porque lo va a decir él así que no se lo pide porque sé lo que va a decir sí esos intelectuales que trazan un futuro muy oscuro para que la gente diga que listos son que cosas ven que los demás no vemos váyanse ustedes a la mierda un intelectual que no ayuda a salir de la parálisis no sirve bueno Boa otra vez te dejo la pelota votando en tu campo que bueno es siempre un placer enorme Juan Carlos sabes la razón como tú sabes yo siempre digo que soy un optimista trágico o sea nunca pesimista obviamente optimista porque obviamente trabaja con los movimientos sociales y no puede de manera ninguna rehusar la idea de alternativa porque la gente que está al borde de la sobrevivencia que está vivo hoy pero no sabe si está vivo mañana se da comida a sus hijos hoy pero no sabe si puede dar mañana estas personas necesitan de una alternativa no pueden ser pacifistas no pueden ser cínicos no pueden ser de ninguna manera los que no ven un camino es difícil pero la alternativa mismo la de desespero es una alternativa y por eso yo hablo de ciclos y no de una tendencia que no va a terminar nunca ¿no? hablo de ciclos para que tú puedas imaginar una inversión de ciclo claro que puede ser históricamente más largo menos largo pero no debemos iludirnos que una de las características del capitalismo global es su desarrollo combinado y desigual yo pienso que este pensamiento de Trotsky es completamente correcto hoy ¿no? y por eso los ciclos puedes encontrar ciclos históricos largos pero que después tienen matices muy distintos en diferentes países o sea por ejemplo en España y en Portugal con todos los límites la transición en España pero debemos decir que después de la revolución portuguesa esa conozco bien de 74 tuvimos un periodo enorme de un ciclo digamos progresista ¿no? que de alguna manera empezó a ser controlado cuando Portugal entró para la Unión Europea en 1900 entonces la Comisión Económica en 1986 porque ahí fue cristalizar la posición semiperiférica de una sociedad como la sociedad portuguesa y después vino un cambio que realmente es una situación casi de un empate histórico que resulta que Portugal sea en este momento el único país de Europa que está gobernado con mayoría absoluta por un partido socialista digamos muy moderado como tú sabes todos los partidos sociales socialistas europeos en este momento es un microclima como por ejemplo en Brasil Brasil tuvo en los años 60 progresos muy importantes con Jocelyn Kovicek con Jean Goulart y esos ciclos pasaron de inmediato a un siglo conservador que el resentimiento de las élites responden con dictadura fueron 20 años de dictadura digamos vino después un periodo democrático que realmente tomó un camino particularmente benéfico para las clases populares a partir de 2003 con la elección de Lula la resistencia la reacción de las élites viene después a partir de 2014 2016 y estamos en eso para los brasileños están ahí por ejemplo en este ciclo probablemente mismo la victoria de Lula no es una inversión de ciclo es un frenar de ciclo y quizás un cambio que puede llevar a que este ciclo termine más rápidamente pero no es un cambio sustantivo en el ciclo como lo leo en este momento y basta ver como la victoria de Lula está seguida de una desestabilización total en el país que está a lograr en estos momentos y que ponen las personas que yo te digo estoy a camino de Brasil y ciertos temas para hacer una charla me dicen boba tiene cuidado porque va a haber provocación nuestro problema de seguridad mira Lula ganó pero no tenemos libertad de hablar por ejemplo de extrema derecha y de hacer un coloquio sobre la extrema derecha esta es la situación en que estamos y no hay que olvidar y no piensas que Europa está libre de esto al contrario por eso pienso que es importante en nuestra análisis política digamos tenermos atención a los diferentes ciclos combinados y desiguales del capitalismo en diferentes partes del mundo Europa obviamente pasa por este ciclo conservador muy fuerte todavía peor ahora en un momento en que Europa se transforma yo como tú sabes tengo una gran admiración por los puertorriqueños pero me parece que Europa está a camino de transformarse en un inmenso estado asociado de los Estados Unidos un inmenso Puerto Rico digamos así y eso ya se está a ver con digamos la destrucción de la grande economía de la Unión Europea que era Alemania que está ahí en este momento ya entrando en un periodo gravísimo la crisis que se avicina es muy fuerte entonces yo te diría en la línea de Walter Ben y a mí que tú sabes que admiro mucho yo te digo lo siguiente el problema del deterioro de las condiciones nunca en caso de algo en el pasado ha llevado a una revolución a un llevante a un estallido tú tienes que tener una idea de alternativa sin alternativa el sufrimiento puede ser muy duro pero la gente va siempre a sufrir porque no sabe cuál es la posibilidad de alternativa yo costumo decir que en este momento a Juan Carlos cuál es nuestro problema verdaderamente es esto Spinoza decía que es necesario un equilibrio entre dos sentimientos fundamentales en los individuos y en la sociedad el miedo y la esperanza lo que tú ves hoy en día es que la gran mayoría de la gente en el mundo tiene muchísimo miedo y muy poca esperanza y hay unos súper ricos una pequeña minoría que tiene solamente esperanza digamos que todo va bien porque no tiene miedo tiene la idea que han derrotado sus enemigos con la caída del muro de Berlín derrotaron sus enemigos no hay enemigos ahora para ellos entonces estamos en una situación para mí la característica de un ciclo conservador es esto demasiado miedo y poca esperanza para las grandes mayorías y una esperanza casi sin miedo para las élites para los súper ricos sobre todo y para las clases burguesas financieras sobre todo entonces cuál es nuestro problema cuál es la estrategia de las izquierdas y que en este momento al contrario que fue la primera oleada de la América Latina o de la socialdemocracia europea fue siempre la idea que cuando el capitalismo avanza es posible que todos mejoren los ricos se quedan más ricos y los pobres se quedan menos pobres así se criaron las clases medias en Europa ¿no? ahora no tú para dar un poco más de esperanza a las clases populares tienes que crear miedo a los ricos y a los súper ricos y la izquierda ya no mete miedo a las élites y a los súper ricos este es el problema no nos tienen miedo porque saben cómo nos neutralizan muy fácilmente y ustedes han sido víctimas de eso mismo cuando intentan realmente van neutralizarlos con todas las noticias falsas con persecución criminal judicial de que tú propio ha sido víctima injusta como muchos otros digamos como Lula por ejemplo con caso distinto pero fue eso ¿no? entonces esa es la situación y por eso nosotros para dar un poco más de esperanza a las clases populares tenemos que tener alternativas que creen miedo a las élites hasta ahora las clases pobladas no ven eso de ninguna manera y por eso va mucho a ver no son fascistas la gente que vota en los fascistas no son fascistas son gente que no tiene expectativa de vida que ha sido traicionada por los partidos de izquierda ha sido traicionada por todos y entonces no tiene perspectiva ninguna llega un caudillo un individuo un populista que es dentro del sistema tiene que estar bien dentro del sistema para ser antisistema Bolsonaro ha sido deputado diputado federal durante casi 30 años y Trump no pagó nunca impuestos en los Estados Unidos tú tienes que ser un insider del sistema para no pagar impuestos a pesar de ser rico digamos entonces esta es la situación en que tenemos estamos por eso en un periodo de luchas defensivas que hay que defender la democracia a pesar de poca porque si no nos matan tú tienes que ver que los socialistas y los comunistas en los años 30 se unieron demasiado tarde y cuando Hitler llegó no notó ninguna distinción distinción entre socialistas y comunistas mató a gran medida prohibió los dos y mató a los líderes o mandó a la prisión mató si eran judíos si no eran judíos mandó a la prisión entonces nosotros estamos en un punto también donde tenemos esta paradoja por un lado por un lado tendremos cada vez más tener una identidad de izquierda para tener una alternativa credible históricamente credible por otro lado en un periodo de luchas defensivas necesitamos alianzas y las alianzas son necesarias a menos que nosotros dejamos de ser partidos con aspiraciones de gobierno digamos esta es la disjuntiva para la izquierda o tú construís históricamente un paradigma pero te olvidas del gobierno en este momento o si no te olvidas y es importante que no te olvides dentro de la democracia tienes que crear alianzas y las alianzas tienen que ser como tú sabes en este libro que yo escribí Esquerdas del Mundo News no era de manera ninguna para la izquierda que pierde su identidad y para acuerdos muy restringidos táticos no estratégicos sin perder la identidad que te permita digamos avanzar con tus agendas históricas digamos así sin dejar de tener una presencia dentro de la población donde la democracia es el único modelo digamos legítimo de política me parece que esta es la paradoja la dificultad de trabajar históricamente por una alternativa que tiene que venir quizá no se llama socialismo en mis trabajos como tú sabes con los movimientos indígenas y de afro por ejemplo en América Latina o mismo en África cuando hablamos de socialismo nos dicen que es un sistema blanco y racista porque la izquierda fue durante mucho tiempo racista y sexista entonces no te puedes imaginar nosotros mismos los marxistas creemos durante mucho tiempo que el colonialismo había terminado con las independencias y esto es una tontería y por eso hoy sabes cómo en mis epistemologías del sur en mi trabajo epistemológico yo digo que tenemos tres grandes dominaciones capitalismo colonialismo y patriarcado o etropatriarcado y la tragedia de nuestro tiempo es esta es que la dominación está siempre articulada cuanto más agresivo el capitalismo más agresivo es el racismo más agresivo es el etropatriarcado y ahí los fascistas muestran esto muy bien y en cuanto la dominación está articulada la resistencia está fragmentada cuántos movimientos feministas han sido racistas y procapitalistas cuántos movimientos anticoloniales han sido sexistas y procapitalistas cuántos sindicatos movimientos obreros anticapitalistas han sido racistas y sexistas o sea dominación articulada resistencia fragmentada en cuanto esto ahora no vamos salir de este infierno Juan Carlos y por eso históricamente no es tanto la alternativa como construir articulación entre luchas porque cuando hablo con las feministas que me dicen muy razonablemente mira boa pero si vamos a integrar una agenda anticapitalista vamos a perder algunas de nuestras militantes si vamos a integrar una lucha antirracista quizás vamos a perder algunas bien no es así en Argentina en Argentina por ejemplo ninguna más lograron realmente integrar el movimiento antisexista antirracista y anticapitalista por un tiempo eso fue muy importante en Chile también en la construcción de la constitución o sea hay momentos históricos en que la unidad es posible en Europa en este momento es difícil porque hay un desencanto total y sobre todo la guerra en este momento ha desarmado toda la movilización social en Europa éramos el continente de los movimientos por la paz hoy en día no podemos hablar de paz porque si hablamos de paz somos todos pro Putin no puede ser realmente y me vienen diciendo esto insultando de esta forma entonces yo pienso que tendremos que tener mucha lucidez para poder pasar este periodo donde tienes que tener cuidado en la transición con alguna unidad con fuerzas que quizás ya se entregaran totalmente al capitalismo como estadio final de la historia o que es absolutamente errada porque todo lo que nace existe y después muere como nosotros el capitalismo nació y ahora va a terminar porque en este momento los jóvenes en Portugal están ocupando las escuelas no son porque son anticapitalistas es porque dicen que el mundo va a acabar con la crisis ecológica porque la Unión Europea ha mostrado toda la hipocrisía de la transición a transición energética se ha olvidado con la guerra de Ucrania lo más importante es la guerra entonces regresó el carbón regresó el petróleo el gas transición energética nada habla los jóvenes viven esta ansiedad esta hipocrisía de las élites las llamadas más progresistas no las creen entonces ellos no saben si el capitalismo va a acabar pero saben que el mundo va a acabar entonces esto es trágico para la izquierda que no sepa en este momento decir a los jóvenes que no puede ser el mundo no puede acabar tenemos que encontrar una solución digamos que no sea la extinción de la especie humana este es el problema en que estamos digamos Juan Carlos nadie tiene respuestas y como tú dices muy bien yo soy siempre y quiero ser siempre y me preocupa en este momento que mucho no lo sea un intelectual de retaguardia nunca de vanguardia porque nos habemos equivocado tantas veces yo puedo estar equivocado en este momento y estoy seguro que si abrimos el debate ahora con los compas ahí algunas y algunos me van a decir Boa estás equivocado yo tengo que aceptar porque quizás estoy no podemos nunca creer que no estas teorías son puras y la práctica es impura no cuando fracassamos fracassamos todos estoy a ver que algunas tradiciones del descolonial están ressuscitando ideas de vanguardia es un error no podemos de manera ninguna tenemos que ir como los zapatistas por detrás con los movimientos facilitando argumentando comparando porque no tenemos una idea de como el capitalismo hoy opera y por eso las teorías son muy limitadas Juan Carlos yo estuve hace 15 días en los Balcánes de Macedonia de Norte nunca había estado había estado en Yugoslavia estuve en Macedonia en Skopje a 90 kilómetros del Guantánamo más grande de que Guantánamo en Europa Campo Montester donde están presos islámicos suspechos de terrorismo es una colonia norteamericana el este europeo está transformado en una colonia norteamericana con Polonia el alcalde de la capital quise ser un monumento como tenemos a Ronald Reagan están haciendo monumentos a Ronald Reagan en las ciudades eso no ocurre lo que está pasando y nosotros no nos damos cuenta que realmente aceptamos toda esta guerra de información que nos dice ahora que son los Balcanes que son violentos y que son ingobernables pero fueron los alemanes cuando la ciudad de Salón que era la gran ciudad judía de Europa porque los judíos que han sido expulsados de Portugal y de España muchos los sefardes fueron para este para Salón era la más gran ciudad judía de Europa hasta 1941 cuando los alemanes la ocupan reúnen los judíos y los mandan para las cámaras de gas y los violentos son los balcánicos no son los alemanes mira Juan Carlos es otro tema muy polémico vamos tener un problema de Alemania de nuevo en Europa y tenemos tenemos investigadores que leen el ruso y pueden ver la oposición a Putin la oposición socialista a Putin desde Rusia la oposición desde Polonia desde Hungría pero no lo ves en los noticieros de ninguna manera para vermos cómo es compleja la situación que estamos a vivir son ámbulos a camino de una guerra nuclear en democracia con ese borrel que es un payaso realmente lo peor que podemos imaginar en este momento son estas mis inquietudes Juan Carlos y que tendremos que a mí alegra mucho que ustedes ahí en la Universidad de Otoño te den un poco de espacio para discutir esto más allá digamos de que la cocina del gobierno y de las medidas mañana que son muy importantes pero tienes que pensar en mañana y pasado mañana digamos ¿no? Esto no es fácil hoy en día Ahí Déjame plantearte Boa un gran acuerdo contigo y dos pequeñas dos pequeños desencuentros ¿no? El encuentro tiene que ver yo hace diez años publiqué un libro que fue como mi primer libro serio El gobierno de las palabras que lo subtitulé Política para tiempos de confusión porque era consciente de que estábamos viviendo en un momento de confusión donde las viejas ya digo respuestas no valían ¿no? Y aquí en la facultad donde yo soy profesor en mi casa aquí nació Podemos por cierto gracias Facultad de Políticas Ahí yo identificaba la confusión pero todavía no encontraba respuesta y en uno de los últimos libros que he hecho el de la izquierda que asaltó el algoritmo donde me planteaba que la izquierda tenía que dejar de asaltar los cielos ¿no? que esto era una cosa del siglo XIX y que o asaltábamos los malditos algoritmos o nos sacaban muchos cuerpos de ventaja ¿no? Teníamos que dejar de... Yo siempre estoy convencido de que si resucitase Rosa Luxemburgo o Marx nos patearía el culo por seguir discutiendo sobre los textos de Rosa Luxemburgo ¿no? Y Marx en vez de estar discutiendo lo que está discutiendo el capitalismo más avanzado En ese libro de la izquierda que asaltó el algoritmo Boa yo llegaba a la conclusión de que en esta perplejidad en la que estamos no nos va a quedar más remedio que actuar en la política como la luz que según la miras a veces es onda y a veces es partícula y que vamos a tener que hacer cosas supuestamente contradictorias o complementarias que vamos a tener que ser consumistas y ecologistas masculinos y femeninos locales y globales objetivos y subjetivos estatales y movimentistas ¿no? Entonces ¿cómo de alguna manera el nacimiento de Podemos tiene que ver con eso? O sea Podemos es una fuerza política que nace porque entiende que las viejas certezas de los partidos comunistas no valían que los partidos comunistas seguían en un mundo binario y que por tanto necesitábamos inyectar perplejidad y complejidad a nuestros análisis y que la política que nosotros representamos de alguna manera tenía ese factor sabíamos de dónde veníamos tú has dicho una frase que creo que es el corazón de lo que nosotros intentamos que es no perder la identidad cuando hacemos cosas que nos pueden robar la identidad cuando nosotros estamos en las manifestaciones en la calle y la derecha nos dice ¿qué hacéis en las manifestaciones si sois gobierno? y decimos por eso estamos en la calle porque somos gobierno y dice no, no si sois gobierno joder cambiar las cosas no, no no os manifestéis en la calle y decimos no es que el estado lo hemos heredado hemos ganado el gobierno pero no hemos ganado el poder igual que hemos derrotado en Brasil a Bolsonaro pero no hemos derrotado el bolsonarismo y por tanto la única manera como tú bien has planteado también Boa es seguir en las calles porque las calles es lo que puede de alguna manera contrabalancear el poder heredado que está inserto en las estructuras del estado por eso tienen ellos en la judicatura ahora mismo uno de los elementos más poderosos para intentar frenar cualquier tipo de cambio hay una parte Boa estoy repitiendo una frase mucho de Mao Zedong no sé si está bien citar a Mao Zedong o no también en eso estoy perplejo hay un poeta de Efraín Huerta que tiene como dos versos interesantes uno dice a mis maestros de marxismo no los puedo entender unos están en la cárcel los otros en el poder y la otra en vez de estoy entregado en cuerpo y alma él dice estoy intrigado en cuerpo y alma bueno dicho esto no me resulta extraño fijaos y eso es un debate Boa que vamos a tener aquí y seguramente mañana va a salir en la discusión que vamos a tener como de cierre de la escuela de esta universidad de otoño es que también hay gente que quiere volver a las certezas del Partido Comunista hay gente que quiere regresar hay gente por ejemplo que en Izquierda Unida quiere regresar a la centralidad del Partido Comunista y que entienden que Podemos ya se le ha pasado el tiempo que es no haber entendido toda esta complejidad en la que estamos inmersos pero bueno a lo que quería plantearte Boa como problema tú has dicho sin perder la identidad pero claro es que estamos como aquello que decía Borges estamos trabajando con el enemigo y al final de tanto trabajar con él corremos el riesgo de contaminarnos de quienes ellos son es decir que como no perdemos la identidad cuando y es la parte contra la victoria que te quería plantear Boa claro dices a ver si no pactamos con los partidos socialistas es muy complicado que no podamos tener mayorías y que nos puede ocurrir como en el 39 que tardaron mucho en juntarse los partidos socialistas y comunistas y ya era tarde para frenar al nazismo pero al mismo tiempo Boa tú has dicho que si hay algo que hace que crezca el fascismo es las políticas públicas que no dan respuesta al pueblo entonces para nosotros tenemos la paradoja de estar en un gobierno decirle al partido socialista oye vamos a hacer políticas que ayuden a la gente porque es que si no van a votar a Vox o van a votar a la derecha y el partido socialista dice no podemos no podemos porque no podemos ir contra las eléctricas porque no podemos ir contra las grandes inmobiliarias porque no podemos ir contra la banca y entonces tenemos ahí esa contradicción de decirle al partido socialista joder no te das cuenta de que si no liberamos capital para que la gente viva mejor y llegue a fin de mes hoy ya ha empezado a hacer frío en Madrid bueno en España empieza a hacer frío yo me he pensado esta mañana que tenía frío en mi casa he dicho joder pongo la calefacción o no y soy profesor universitario más o menos puedo pagarlo o sea la gente que no puede pagarlo y le dices al partido socialista oye que estas políticas de austeridad esta política que acaba de hacer el banco central europeo de subir los tipos de interés lo que hace es alimentar el crecimiento de los fascistas y por tanto tenemos ya digo esa paradoja de tener que estar gobernando con un gobierno que se dice socialista pero que no es capaz de entender que si no cambia las políticas neoliberales lo siguiente que viene en España es por nuestra culpa gobiernos de la derecha y de la extrema derecha decía que cito mucho una frase de Mao Zedong que decía que parece sencilla pero que creo que está llena de matices decía Mao que si no hay claridad ideológica no puede haber claridad en la organización si no hay claridad en la ideología no vamos a tener claridad en la organización y la derecha tiene claridad ideológica por eso da igual como ha ocurrido en España que se cargan a Pablo Casado y ponen a un tipo que tiene fotos en un barco con un narcotraficante y no pasa nada o Bolsonaro puede robar y sus hijos pueden robar y no pasa nada porque como tienen claridad ideológica a la derecha la claridad organizativa le viene dada en cambio nosotros tenemos profundas dificultades y aquí va Boa a otra de las preguntas complicadas y ahí donde tú y yo siempre hemos tenido como ciertos matices yo creo que los zapatistas se equivocaron con aquella frase de John Holloway de cambiar el mundo sin tomar el poder porque yo aprendí en América Latina y por eso viniendo del 15M viniendo de las calles y yo despreciando a los partidos políticos como los desprecio entendí que o montábamos un partido político o no cambiamos las cosas porque en las calles moviendo las manitas ya se reían de nosotros y que lo que realmente amenazaba al modelo neoliberal era que tuviéramos el aparato del Estado y cuando realmente empezaron a atacarnos no era cuando estábamos en las calles ni cuando estábamos en partidos políticos irrelevantes nos empezaron a atacar y nos quieren meter en la cárcel cuando montamos un partido que puede gobernar España es lo que realmente les preocupa igual que han querido o tuvieron que encarcelar a Lula porque Lula iba a ganar las elecciones y entonces en ese momento podían cambiar y por eso le robaron las elecciones a Andrés Manuel López Obrador y en ese momento los zapatistas no se presentaban a las elecciones y yo creo que eso es un error y me lleva también a BOA si necesitamos el aparato del Estado pese a que lo heredamos con sus inercias cuál es la herramienta para que el Estado no nos termine devorando que es la parte correcta de la mirada crítica de Holloway y de la mirada crítica de los zapatistas porque el Estado si no tienes alguna herramienta te termina devorando y la pregunta BOA es cuál es la herramienta sabes que fui a visitar a la cárcel a Lula a Curitiba que es una cosa hermosa que pude hacer en mi vida él me invitó y decidí ir a visitarle allí en la cárcel y la mitad del tiempo que estuve con él allí en aquella maldita celda me habló él de los errores del PT él me habló de los errores que había tenido el partido del trabajo que había tenido avisos como cuando por ejemplo tiene la escisión del PSOL por su izquierda pero que nunca habían escuchado la conclusión final de lo que te estoy planteando BOA es que creo que aquello que decíamos nosotros al comienzo cuando nacimos en 2014 aquello de el miedo tiene que cambiar de bando que luego lo tomó los chicos del maíz este grupo de raperos y lo convirtieron en música pero la frase la empezamos a decir nosotros el miedo tenía que cambiar de bando nosotros necesitábamos claridad ideológica éramos claramente antineoliberales y eso nos ordenaba teníamos el ejemplo de los gobiernos de cambio en América Latina que habían funcionado redistribuyendo la renta éramos claros que los partidos comunistas que miraban siempre con el retrovisor ya no servían sino que teníamos que mirar más adelante y romper viejos prejuicios e incorporar cosas novedosas como por ejemplo BOA que los autónomos están hoy con nosotros y que un autónomo es un esclavo del siglo XXI y que aunque sea un emprendedor un autónomo no tienes que mirarlo como un enemigo como hacía la vieja izquierda y que el acceder al aparato del Estado es como cuando Lenin se montó en el tren para ir a Finlandia que le pusieron los alemanes hay una parte contradictoria de entrar en un aparato del Estado pero si no entras en ese aparato del Estado olvídate porque no vamos a ser capaces de cambiar nada y eso me lleva a BOA a lo que más me tiene preocupado y ocupado que es en el partido movimiento es decir yo estoy convencido de que el fracaso de todos los gobiernos de América Latina el fracaso de Correa en Ecuador el fracaso en Nicaragua con el Frente Sandinista el fracaso en Bolivia en el que menos fracaso ha habido en Bolivia con el MAS pero también hubo fracaso el fracaso en Brasil con el PT el fracaso con el partido justicialista en Argentina creo que el fracaso del partido ha sido el fracaso de esos gobiernos y aquí gente aquí si no somos capaces y por eso le doy las gracias a Yone Belarra porque con Yone Belarra ha empezado a haber partido en Podemos es la primera vez es la primera vez porque cometimos el error porque cometimos el error de pensar que éramos un partido postmoderno que nos bastaba salir en la televisión y es mentira si no tienes en los territorios adscripción no existes no existes y te vas debilitando y es ahora cuando hemos empezado a hacer partido y por eso estáis aquí vosotras y vosotros y aprovecho BOA que muchas veces nos olvidamos para darle las gracias a los militantes que están en los pequeños pueblos que es donde juegan realmente la vida significándose la izquierda y termino BOA planteándote la pregunta yo creo que nos la jugamos en construir partidos movimientos que son de alguna manera lo que nos va a permitir como tú decías no perder la identidad pero al mismo tiempo probar cosas diferentes ese partido movimiento consistente con claridad ideológica y como tiene claridad ideológica vamos a tener claridad organizativa es el que va a permitirnos incluso hacer ensayo y error porque tienes detrás una organización que dice hemos probado nos ha salido mal y sigamos mientras que si el partido movimiento no es un partido movimiento y como tú dices BOA es un partido vanguardista de toda la vida los errores los comete la dirigencia y si hay un error la culpa es de la dirigencia y te vas del partido lo mandas todo al carajo en cambio si es un partido movimiento podemos incluso hacer ensayos y error que la gente lo va a entender porque ha participado de esa decisión por tanto creo que BOA uno de los elementos para mí esperanzadores en este momento de ciclo conservador en este momento de sombras y de amenaza de tormenta lo que yo recomendaría en todos los países es que hubiera partidos movimiento sólidos y por eso le digo a Podemos Podemos sé un partido y no dejes que te disuelvan en ningún lado porque una de las garantías es que seas un partido para intentar evitar ya digo esta confusión me aplauden BOA porque me quieren no porque lo que diga tenga yo les diría eso que decía aplaudan cuando llegue la revolución bueno BOA te dejo otra vez la pelota en tu campo no es un gusto oírte siempre y comprendo perfectamente lo que estás diciendo y por qué estás diciendo eso en este momento mira ni todo está perdido el hecho que estamos aquí y que Podemos estar aquí y que tú estás ahí yo estoy aquí significa que ni todo está perdido o sea se luchó hubo algunos logros somos críticos de muchas prácticas y tú ahora lo has dicho bastante elocuentemente pero no hay que perder también de vista todos los logros que se hicieron yo pienso que la presencia de Podemos en el gobierno de España no ha sido de ninguna manera negativa digamos ha sido positiva para la gente digamos para algunas cosas que sabemos que fueron aprobadas simplemente porque estaba Podemos en el gobierno porque si no estuviera Podemos el Partido Socialista no iría por ese camino Habemos visto eso en varias digamos políticas sectoriales que son importantes de reconocer entonces eso es la dinámica y no pienso que podemos ser totalmente críticos de eso ¿no? Por otro lado todo lo que dices tiene y toca convergente tenemos alguna divergencia en ese sentido quizás y también la idea la claridad sabes yo sé que tú estabas muy involucrado en el 15M yo no estoy seguro de esa claridad ideológica se confunde muchas veces claridad ideológica con claridad de ideas ideas es al contrario de ideología se puede tener una claridad ideológica que es muchas veces más que un slogan y nada más y no tanto claridad de ideas ¿no? Yo pienso que la claridad de ideas terminó en los 40 en este dominio ¿no? era y todo se lees por ejemplo para mí tal vez lo más importante más inteligente y olvidado revolucionario del siglo XX fue Víctor Serge y si tú lees a Víctor Serge él te dice ah mira estaba escribiendo en México en 1940 recordando los tiempos en que había estado en la Unión Soviética y después ya en el inicio del exilio ¿no? él decía mira era tan bueno cuando nosotros teníamos dos alternativas tan claras de un lado capitalismo de otro lado socialismo era tan claro era tan obvio nuestra oposición y nuestra preferencia por el socialismo que todo era más simple ¿no? en ese sentido en ese entonces era simple hoy no es simple el 15M tenía todas las contradicciones de la socialdemocracia europea en sí misma y por eso es que nosotros el imaginario realmente no va mucho más allá de las políticas sociales y económicas porque tendríamos que pasar por una transformación del Estado entonces yo pienso que no hay que buscar una claridad total porque si es de nuevo la presencia de la teoría de vanguardia Juan Carlos cuida por favor nosotros somos como Jordano Bruno que fue quemado vivo en 1600 en Firenze no hay luz ni oscuridad hay sombras nosotros caminamos en sombras y es por eso que hay que tener mucha cautela y no contraponer la confusión a la claridad porque la gente cuando quiere la claridad va a la iglesia no va a los partidos ¿no? no puede tener claridad para nada sino una claridad trascendental en este momento ¿no? la realidad es muy compleja porque exactamente tenemos un sistema de contaminación total de la opinión pública ¿no? entonces que ya no es una verdadera opinión pública al haber más entonces ¿dónde están los retos? a mi juicio yo pienso que eso como siempre he dicho realmente las izquierdas tienen que genuinamente servir democracia pero tienen que mostrar a los demócratas que no son de izquierda o de nuestro tipo de izquierda que realmente parte de la democracia es la protesta es la calle es el movimiento es la gente rehusando a trabajar por la democracia una vez cada cuatro años no puede ser por eso yo cuando el lunes tú has visto quizás mi texto en mi blog de público de España el título era la victoria de Lula y el golpe de estado continuado que la gente no ha entendido bien el continuado porque es una analogía al crimen continuado al crimen que se está cometiendo siempre yo pienso que hay un golpe de estado en curso en muchos países quizás en España y también en Portugal y también en Brasil pero es de otro tipo y por eso la vigilancia democrática tiene que estar en las instituciones y fuera de las instituciones y por eso estoy diciendo a mis compas brasileros mira hoy es el primero día de la lucha por una verdadera democracia en Brasil ustedes tienen que mantenerse en la calle porque en este momento quien está en la calle son los fascistas no son la gente que ganó las elecciones estos tuvieron antes de las elecciones hay que volver a la calle y realmente siempre en colectivo porque individualmente te matan te golpean te intimidan los fascistas están dispuestos a intimidar a ustedes todos en el futuro ustedes tienen que cuidarse individualmente nosotros tenemos que cuidarnos individualmente y tenemos presencia pública colectiva y muchas veces tendremos que ir con abogados en nuestras calles como están haciendo los de Argentina como hicieron los de Chile abogados para con cámaras porque hay muchos crímenes que son cometidos en nuestro contra y que deberemos saber que que crímenes están y probar que crímenes fueron por eso por eso me parece que calle y obviamente las instituciones con lealtad las instituciones pero ellas son limitadas porque no son falsas son pocas no nos permite la democracia no se sostiene con las instituciones hoy sin el sangre de la calle sangre metafórico del fluido de la calle que provee de sangre de las clases populares en segundo lugar como tú sabes he escrito mucho incluso en la revista de Podemos que me has invitado para escribir sobre partido movimiento obviamente yo estoy yo pienso y mi problema o mi digamos preocupación con Podemos es que Podemos pasó por ser la gran alternativa a los partidos convencionales porque salió como un partido de movimiento con los círculos de ciudadanos con liderazgos que parecían colectivos y no individuales todo eso de alguna manera se descaracterizó y es una lástima que haya ocurrido pero no me parece que sea irreversible la presencia de vosotros acá me muestra que es posible de retroceder de alguna manera y de volver a la dinámica participativa que pienso básicamente es esto primero los partidos van a ser muy importantes y la democracia representativa pero con una condición se tienen democracia participativa dentro y la democracia participativa es la participación activa de los ciudadanos en las cogas de los líderes en las cogas del programa de gobierno eso es una cosa que tienen que mantener en segundo lugar los partidos tienen que ser performativos ¿sabes? cuando dicen no pienses que es errado las personas en búsqueda de la certeza del partido comunista no es errado cuidado con eso es una aspiración muy genuina ¿por qué? porque el partido comunista y sus tiempos mejores digamos cuando empezaron los 20 30 eran instituciones que cumplían funciones culturales por ejemplo de educación popular tenían grupos de teatro tenían cooperativas tenían una vida performativa mostraba una posibilidad de una sociedad no capitalista hoy eso se perdió los partidos comunistas obviamente lo perderon también y eso es que hay que recuperar yo pienso que podemos solo va a lograr continuar cuando puede ser un partido performativo de socialismo o sea realizar hoy ustedes esta universidad no puede ser de otoño o de primavera tiene que ser de todos los días tienen que ser los círculos ciudadanos todos los días trabajando en diferentes y siempre con capacidad de deliberar porque si tú te reúnes los ciudadanos para escuchar el líder que te va a decir durante dos horas lo que el partido va a hacer no los ciudadanos se van tienen otra cosa para hacer no quieren escuchar quieren deliberar quieren discutir quieren participar el Podemos debe organizar cooperativas formas alternativas que los militantes puedan organizar su vida fuera del mercado capitalista de una agroecología que es posible que sea la marca de Podemos como hace por ejemplo el movimiento de los cienterras hoy en Brasil tenemos que aprender con ellos las formas de vida comunal que por veces habíamos visto en mucha gente que estaba en movimiento era muy positiva trabajar de una manera socialista en el cotidiano para que el socialista o socialismo esté en tu piel el socialismo no está en la piel ahora es un hombre nada más que eso Juan Carlos y por eso nuestra inteligencia muy elocuente por veces intimida tenemos que ser dudosos tenemos que escuchar mucho encima de todo ¿sabes? yo he pasado mi vida últimamente escuchando mucho porque me parece escuchando cosas que son muy difíciles fíjate por ejemplo te doy un ejemplo yo estoy con Guillermo Boulos que es el nombre de la izquierda izquierda digamos de Brasil un gran amigo y que para mí es el liderazgo más interesante del Brasil en el futuro tiene 36 años es un joven ¿no? estábamos ahí con una ocupación de para de barrio para crear un barrio digamos ilegal una ocupación de tierra tenemos aquí tenemos aquí al secretario general tenemos aquí al secretario general del partido de Boulos levántate y salúdanos ahí lo tenemos oh Guillermo está Guillermo ahí qué alegría Guillermo ah no es Guillermo pero está bien se me presentaste ahí qué bueno qué alegría qué bueno mira yo estaba con Guillermo y ahí lo que lo que pasó fue lo siguiente es que vimos que había mucha gente que era evangélica y yo pregunté a una señora señora porque que ahora la señora era católica y ahora es evangélica como tú sabes los católicos han votado sobre todo por Lula y los evangélicos por Bolsonaro es muy preocupante que tanto en los Estados Unidos como en Brasil como en India la lucha derecha izquierda pasa a ser una lucha religiosa el conflicto religioso es muy peligroso para la democracia y fíjate eso va a pasar en España cuidado e intentar de dar un verniz y como la iglesia católica en España es muy conservadora obviamente que está muy disponible para ser capturada por la extrema derecha y por la derecha si no lo está ya entonces yo estaba con Guillermo y pregunté a la señora señora entonces por qué ahora es evangélica ella me dice mira profesor es que ahora tenemos salario en la casa salario los evangélicos te han dado un salario no es que mi marido gastaba todo el salario en bebidas alcohólicas se emborrachaba todos los días y me golpeaba entré para la iglesia evangélica y intenté de convertirlo al evangélico y dejó de beber de tomar y entonces ahora tenemos un salario en la casa esto es de izquierda o es de derecha esta señora que cría simplemente tener un salario que es muy magro es muy poco pero un poquito al final del mes cuántos de nosotros en la izquierda sabemos de esto la izquierda ya nos habla hablar con la gente de las periferias con la gente que está en la miseria realmente hoy en día que tiene hambre oculta los seniors los que los que llamamos los viejos que no lo son las personas de edad que murieron a centenares en España con la pandemia totalmente abandonados olvidados de la sociedad la izquierda no está ahí en cuanto no estamos a compartir la vida de los que sufren no podemos hablar en su nombre Juan Carlos este es el problema los líderes los partidarios los militantes los líderes políticos de Podemos tienen que volver a vivir en las periferias en las habitaciones más pobres donde está la gente donde van a a ver como los fascistas por veces hablan a la gente el lenguaje que la gente entiende no le hablan de Franco no hablan de Mussolini no hablan de Salazar no hablan que tienen que tener los políticos tienen que respetarlos y que es posible tener una vida mejor con ellos claro mercantilizando la vida es una trampa por supuesto pero hablan con ellos entonces mi querido tenemos que tener un poco más de humildad en nuestras teorías intentar escuchar a cada momento porque las dinámicas sociales hoy son tan dinámicas que no logramos captarlas ya no las captamos en libros cuando terminamos nuestros libros la realidad ya está en otro lugar esta es la la angustia que tengo hoy a escribir y sigo escribiendo porque tengo que escribir como parte de mi de mi trabajo entonces terminaría diciéndote el problema que tú pones ahí es un problema muy complicado del estado obviamente que all away que es una interpretación entre otros de los zapatistas estaba equivocado he discutido eso mucho con él el estado el problema todo Juan Carlos es que la política institucional está organizada nacionalmente pero la política que manda en el mundo es global el estado es independiente formalmente pero no es soberano porque ha perdido el instrumento más importante de la soberanía del estado de bienestar que son los impuestos no se puede tributar a los ricos entonces por eso no hay justicia tributaria y por esa razón realmente el estado ahora está endeudado como está endeudado depende del banco central europeo por eso podemos en la medida que está en el gobierno tiene que estar con la lógica que está ahí para mantener ayudar a mantener la democracia pero no avanza en la democracia estando ahí en la calle es la protesta que tiene que avanzar entonces tiene que estar en este equilibrio mantener lo que hay y presionar para ver más instituciones y calle un pie en la institución otro en la calle es complicado pero también te digo y termino así Juan Carlos no digas nunca yo quiero decir a todos los partidos del mundo esto no hay recetas universales nosotros europeos todavía hoy logramos enseñar a los africanos latinoamericanos habemos aprendido mucho con ellos ellos pueden aprender con nosotros pero por favor hay tendencias globales pero cuidado cada país tiene su matiz su nuance tenemos que ir más como intelectuales colectivos el modelo es realmente uno de ellos es Benjamín el otro es Gramsci nosotros estamos en una prisión só que no sabemos que estamos en la prisión es aire libre pero es en la prisión es la prisión de que no hay alternativa para romperla tenemos que ayudar a crear una alternativa esta metáfora nos ayuda a mostrar los papeles los papeles de la prisión de Gramsci son teorías de retaguardia excitante que por veces va por aquí y otras veces por ahí porque es la sombra de la prisión no es la claridad de la luz del día ni la oscuridad entonces tenemos que avanzar con esta lógica Juan Carlos y así avanzaremos por cierto y nada de desistir porque desistir es morir gracias muchas gracias había ya nos hemos comido el tiempo desgraciadamente había una pintada que yo veía en las calles de Caracas que decía Chávez es nuestro infiltrado en este gobierno de mierda yo a veces veo a Podemos en el gobierno y veo este gobierno tomando a veces decisiones que no entiendo y pienso Podemos son nuestros infiltrados en este gobierno de mierda creo que creo que como bien dice Esboa vivimos en la en la perplejidad creo que creo que tener claridad ideológica en que vivimos en la perplejidad es una manera de claridad ideológica frente a los que tienen otro tipo de claridades y por eso yo creo que inyectarle al partido que siempre es vertical que se construye como maquinaria de guerra electoral inyectarle movimiento es muy necesario y creo que ha sido me lo habéis escuchado mil veces el gran fracaso de Podemos Podemos siempre ha fracasado prometimos sacar a Rajoy del gobierno cumplimos prometimos entrar en el gobierno cumplimos y lo que no hemos cumplido todavía es hacer un partido movimiento es decir hacer un partido donde los círculos realmente manden donde el que pierda en una interna no se marche que eso es un problema Boa que tenemos constantemente que pierdas pero no te marches y que como yo vengo diciendo Boa constantemente yo creo que hago autoayuda colectiva yo cuando escribí el libro el curso urgente de política para gente decente que era como mi bestseller iba a las librerías y agarraba las filas y lo llevaba a donde los libros de autoayuda porque creo que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva y la autoayuda colectiva es la política vengo diciendo que de las cuatro cavidades del corazón una la tenemos que utilizar para estar en las instituciones otra la tenemos que utilizar para estar en las calles una tercera la tenemos que utilizar para estar en el relato creo Boa que tenemos que convertirnos todos en este momento de redes sociales y de mentiras todos nosotros tenemos que convertirnos en una suerte de periodistas no solamente intelectuales como decía Gramsci sino también hacer de esa intelectualidad que tenemos todos y todas hacerlo una herramienta para transformar y una cuarta cavidad que nos queda Boa y eso también lo he aprendido de ti lo he aprendido en América Latina es para la alegría es decir que en el momento en que perdamos la alegría y que perdamos el humor de alguna manera nos habrán derrotado hay una cosa de lo que has dicho que también es una pelea que yo he tenido siempre con Pablo y con otra gente es decir creo que los medios de comunicación claro son condición necesaria pero no basta no basta para cambiar las cosas creo que si le echamos la culpa solamente a los medios no nos damos cuenta de lo que nos ha planteado Boa que ya no hacemos yo lo he visto he visto que cuando por ejemplo he ido a República Dominicana y he dicho no quiero estar en el hotel y en la sala de convenciones llevadme a donde está la gente me han llevado a un centro evangelista de izquierdas pero evangelista porque es que son los que están ahí una de las cosas más hermosas que ha hecho este partido Podemos es que abristeis las sedes para ayudar a la gente a rellenar el ingreso mínimo vital recordad hicimos un ingreso mínimo vital que era una cosa que a mí me emocionó de este gobierno pero ponían tantas pegas y era tan difícil que la gente sobre todo más humilde era incapaz de rellenar esa locura burocrática y que hizo el mejor Podemos abrir sedes de Podemos para la gente para ayudarles a rellenar ese documento eso es un partido que es útil eso es un partido que es útil como bien planteas Boa un partido que esté con la gente que esté en la calle que escuche el cuaderno de quejas de la ciudadanía que también que vaya madurando como os decía apenas ahora estamos con qué curioso Boa con una dirección de Podemos compuesto principalmente por mujeres es cuando de repente estamos entendiendo que no basta solamente con tener una intervención brillante en la televisión sino que hay que estar todos los días en los barrios todos los días en las ciudades todos los días a pie de calle con la gente creo que creo que este Boa esta esta Universidad de Otoño que como tú bien planteas hay que hacerla todos los días ahí tenéis tarea porque esto es una tarea para todas y para todos creo que esta formación política que se está encontrando también en este debate y en esta discusión creo que es la forma en donde en este momento de enorme confusión y de tormenta nosotros podemos aportar encontrar debatiendo entre nosotras y nosotros estando en las calles encontrar explicaciones correctas a lo que está ocurriendo tener la claridad de lo que está pasando incluso a veces tener la claridad de la propia paradoja y de la y de la confusión ¿no? y en ese sentido Boa yo siempre termino diciendo y por eso te agradezco profundamente tus palabras y antes de que nos despidamos quiero que lo cierres tú pero yo no quiero irme sin deciros a todas y todos que esta Universidad de Otoño esta formación política nuestra desobediencia nuestro coraje para haber dicho que no porque si no hubiéramos dicho que no hoy sería ministro Girauta ese loco y sería vicepresidente Rivera este coraje este coraje que ha tenido esta formación política para aguantar las presiones que hemos aguantado que desde 2015 yo no he tenido un maldito mes en mi vida sin estar querellado o sin estar imputado pero no nos han sido capaces Boa de meternos el miedo y seguimos con la esperanza en la cabeza y seguramente lo tenemos por aquello que decía Berto Brez que con vuestro trabajo con el nuestro conseguir la línea que nos marcaron nuestros mayores y por tener certeza de hacia donde vamos estamos llenos de conciencia y decía Berto Brez que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza y Boa te damos dos minutos para que te despidas de nosotros no necesito de dos minutos para nada no Juan Carlos ha sido un placer enorme estar aquí contigo yo pienso que ahora todo esto que habíamos discutido aquí y que tú has terminado y dicho de una manera muy clara debemos aplicarlo ese eslogan tan poderoso que ustedes tenían aplicarlo a Podemos si se puede si se puede cambiar el Podemos regresar a su origen a todo lo que de claridad como si gustas de hablar de claridad política que existió antes y que hay condiciones y en Europa se necesita mucho porque es barrera y contra la extrema derecha es una barrera por la democracia mira si se puede nada de pesimismo sigamos adelante y cuando ustedes quieran espero poder estar en Madrid también con ustedes o no tiene siempre que ser en Madrid por favor salgan de Madrid y realiza esas universidades nuestros rincones de España un abrazo grande a todos y a todos chau si se puede 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 chau a todos si se puede si se puede si se puede pues amigas y amigos muchas gracias y adelante